Hola a todos, soy Luis Mosquera y hoy vamos a hablar del nuevo dispositivo para uso a distancia de Play Station, el PlayStation Portal. Cuerpo. El PlayStation Portal es un dispositivo portátil que te permite jugar a tus juegos de PS5 en cualquier lugar de tu casa, incluso si hay otra persona usando la televisión a la que está conectada tu consola. Tiene un diseño compacto y ligero, con una pantalla de 7 pulgadas y una resolución de 1080p. También incluye un control inalámbrico DualSense con todas las funciones de juego avanzadas de la PS5. Es compatible con todos los juegos de PS5 que sean compatibles con el uso a distancia y requiere una conexión a internet de banda ancha con una velocidad mínima de 5 mbps. Opinión. El PlayStation Portal es una opción excelente para los jugadores que quieren poder jugar a sus juegos de PS5 en cualquier lugar de su casa. Es compacto, ligero y tiene una gran pantalla. El control DualSense también es una gran ventaja, ya que te permite disfrutar de todas las funciones de juego avanzadas que ofrece la PS5. Sin embargo, el PlayStation Portal tiene un precio elevado. Si estás buscando una forma más económica de jugar a tus juegos de PS5 a distancia, puedes utilizar la aplicación PS Remote en tu smartphone o tableta. Conclusión. En general, el PlayStation Portal es un dispositivo excelente que ofrece una experiencia de juego remota de alta calidad. Sin embargo, su precio elevado puede ser un obstáculo para algunos jugadores. El PlayStation Portal es un dispositivo portátil que te permite jugar a tus juegos de PS5 en cualquier lugar de tu casa. Tiene una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 1080p, un control DualSense y es compatible con todos los juegos de PS5 que sean compatibles con el uso a distancia. Sin embargo, tiene un precio elevado. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.